Wanda Nara sigue siendo blanco de críticas por su divorcio con Mauro Icardi y su reciente relación con L. Gante. Sin embargo, la conductora decidió aclarar todas las dudas y rumores y habló sobre las quejas de los vecinos del Chateau Libertador y la casa de Santa Bárbara que le prestó a su ex marido. Wanda Nara decidió hospedar a Mauro Icardi en su casa del Country de Santa Bárbara, y eso hizo que surgieran las dudas sobre cuántas propiedades. Tiene la mediática en Argentina y que aclarará los rumores sobre denuncias de sus vecinos en el Chateau Libertador. La empresaria fue escrachada por Mauro Icardi cuando se presentó en la casa de Santa Bárbara para prepararse para la gala. De cara a sí, frente a las dudas sobre la situación, con la consulta de los periodistas, la conductora de Bake Off señaló que presté de corazón mi casa, como lo haría con cualquier persona y como lo hago con mi ex, Maxi López, cada vez que viene a la Argentina. Después de asegurar que la estadía de Mauro Icardi fue de común acuerdo, ya que se trata de una propiedad de ella, aseguró que el préstamo de la casa era hasta el 25 de noviembre, ya que ella después necesitaba la propiedad, pese a que el futbolista no tiene en planes irse. Además, los periodistas le consultaron por el diálogo que mantiene con su expareja, y Wanda Nara aseguró que, después del episodio, hablamos constantemente por cosas de las chicas, haciendo referencia a Francesca e Isabela, las hijas que tienen en común. También señaló que la situación entre ellos está como la de cualquier pareja que se separa, y agregó que nunca voy a hablar mal del padre de mis hijas, jamás. La mediática terminó con todas las dudas. Por un lado aseguró que no viajó a Tailandia porque operaron a uno de mis hijos el lunes, y se pronunció sobre las supuestas denuncias de los vecinos del Chateau Libertador. Cuando uno de los periodistas le consultó sobre la posible denuncia de vecinos del Chateau Libertador por la presencia de L. Gante en el lugar, la mediática aseguró que el cantante de RKT nunca durmió en el Chateau y nunca está ahí. Es otra mentira, sentenció. Además señaló que están registradas las entradas y salidas al edificio, y que a nadie nunca le molestó la presencia de L. Gante en el lugar. Y agregó que tengo seis departamentos en Chateau Libertador. Si hay alguien al que no le gusta algún invitado mío, lo invito a retirarse. Cuando a uno le molesta vivir en un condominio tiene la posibilidad de comprar o alquilar una casa privada y basta, manifestó la conductora. Algunos departamentos están alquilados, otros a nombre de mis hijos y otros a nombre de sociedades mías, indicó de manera tajante Wanda. Frente a esto, la periodista Paula Varela señaló que le llegó a Wanda Nara una multa por expensas después de que L. Gante dificultara la entrada y salida de la rampa del estacionamiento. Wanda Nara demostró que puede y dará la batalla legal necesaria para hacerse valer después del inminente divorcio con Mauro Icardi. M. U. B. B.